Shaker Music Pushin People Subtitulado de Jombo al Twitter, maravilloso. Y bueno, este partido va a estar fabuloso, fantástico. ¿Qué hace que los mantenga tan unidos a todos? Michael Michael, hermano. Al obvio, al obvio. ¿Qué dice Michael? Que le gusta, por favor, déjate Michael, por favor. Hola, un saludo para la gente de Ventaniendo, aquí estamos. Los de Lombo. Los de Lombo, que dice, que paseo tan duro. Yo te lo juro que yo me voy a marear, me voy a marear. Y esta clásico que dice, mira el sacocho con carne dura, mira el sacocho con carne dura. De parte de Los de Lombo, Ventaniendo. El mensaje de Los de Lombo, disfruten en familia, compartan con los amigos, tómense unos tragos de manera mesurada, abracen a aquellos seres que desde hace tiempo no los ven, llámenlos, acarícenlos, den en picos, bien les decimos. Los de Lombo, aquí te lo decimos. Con puro sabor, aquí estamos. Los de Lombo, feliz Navidad. Esta es la nueva sala VIP que estrena la terminal de transportes de Pereira esta semana. El gerente de esta terminal, Carlos Mario Grisales, nos habló acerca de sus características. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es muy satisfactorio presentarle a todos los usuarios una sala VIP que tiene capacidad para 38 personas, zona de computadores, zona de café y aguas, bodega para el equipaje, wifi y unas instalaciones muy cómodas con 78 metros cuadrados para 38 personas. A ver, esta que estamos inaugurando es para la empresa Flota Occidental en la ruta Pereira-Medellín. También tenemos solicitud de cinco empresas más para construir otras salas en el terminal y este es el proyecto del 2013, construir en nuestra terminal cinco salas VIP más para las empresas de Bolivariano, Espreso Cafetero, Espreso Palmira, TAC Central, entre otras. Esta sala la va a operar la empresa Flota Occidental, ya es potestada de la empresa, pero si tienen un aumento no es muy alto, o sea, no va a ser muy alto para el servicio que se va a prestar. A esta sala solo podrán ingresar los usuarios con tiquete para la ruta Pereira-Medellín de la empresa Flota Occidental. Esta sala cuenta con dos televisores, con televisión salital, tiene aire acondicionado, internet para revisar sus correos. O sea, le invitamos a todas las personas para que visiten el terminal, siempre que requiere de un servicio intermunicipal, lo haga desde nuestra terminal para poderle brindar más comodidad de seguridad. Y recuerde, el terminal de transporte de Pereira, un mejor partir, un mejor llegar. Llegó a Pereira lo más novedoso en peluquería y belleza, Ángel, Sala de Belleza. Te recogemos en la puerta de tu casa sin costo adicional. Precios favorables por un buen servicio. Manicure, pedicure, corte de cabello para damas y caballeros, masaje capilar, depilación con hilo, peinados, entre otros. Todo un equipo de profesionales al cuidado de tu belleza. Estamos ubicados en la carrera 17, número 558, locales 5 y 6, Mirador del Ocaso, Barrio Pinares. Teléfono 331-3919, Pereira, Risaralda, Colombia. Vive en Pereira la perfecta armonía, entre cuerpo y mente. San Simón Hotel Boutique Espada. Ubicado en la hermosa Plaza de Bolívar. Lo invitamos a conocer un concepto único en sus 24 habitaciones diseñadas, con técnicas de PNL, programación neurolingüística, que llevan el descanso y confort a otro nivel. Disfrute de un maravilloso menú saludable y el delicioso café Juan Valdés, en el moderno Long San Simón. Abierto al público de lunes y sábado. Visítenos en www.hotelsansimón.com Pereira, Risaralda. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ventaneando con el personaje. Hoy como invitado especial tenemos a una persona muy querida en el departamento. Es el mandatario de uno de los municipios turísticos por excelencia en esta parte del país. Se trata del alcalde de Santa Rosa de Cabal, Carlos Eduardo Toro, a quien le damos la bienvenida a Ventaneando Televisión, alcalde. Sea bienvenido. Gracias, Dios les pague a los televidentes. Un cordial saludo. Bueno, alcalde, hablemos sobre este primer año de trabajo, después de haber recibido una administración tan difícil. ¿Cómo fue este año? ¿Qué se hizo para la comunidad de Santa Rosana? Logramos construir un ejercicio bien importante de participación comunitaria y de esfuerzo comunitario, donde la administración, convocando a todas las fuerzas vivas de la ciudad y en especial, a las comunidades, a las juntas de acción comunal. Hicimos un ejercicio, un recorrido, más o menos, en este momento llevamos un 60% del territorio municipal, con obras de infraestructura en el casco urbano, pavimentaciones, con recuperación de la malla vial rural, más de 140 kilómetros de malla vial recuperados, con ejercicio comunitario, con el trabajo de la administración con la comunidad. Nos parece que vale la pena resaltar este escenario. De igual manera, tenemos proyectos para infraestructura urbana por 7 mil millones de pesos presentados y formulados en Bogotá. Aspiramos tener noticias antes del 30 de diciembre de este año. Y yo creo que vamos proyectando el municipio con cada uno de los escenarios, la educación, el desarrollo social, el mismo gobierno municipal, aspirando a construir unos nuevos escenarios para el año entrante. La gente está muy contenta, está satisfecha, se sienten acompañados de la administración, como hacía ya años, no lo sentían. Ese acompañamiento directo la comunidad lo resalta mucho. ¿Qué tal ha sido el crecimiento en materia turística, sobre todo en esta temporada, alcalde? No deja de estar complejo, seguimos recibiendo más de medio millón de turistas al año. Hay una muy buena proyección, aspiramos ahora en diciembre y enero tener una presencia masiva a nivel nacional e internacional, pero se siente de todas formas la situación económica compleja. Nosotros queremos decirle a todos los televidentes, a todas las personas que ventaneando se comunican permanentemente y están siguiendo la huella, que vengan a Santa Rosa de Cabal, que las aguas termales, que nuestra oferta de flora y fauna, todo lo que tiene Santa Rosa de Cabal está para que lo disfruten ustedes, que vengan a este extraordinario paraíso. Al alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal, Carlos Eduardo Toro, le agradecemos mucho entonces haber estado acá en Ventaneando Televisión. Es el mandatario de uno de los municipios turísticos por excelencia en todo el eje cafetero, Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Rizaralda. Porque te tengo ganas, muchas ganas, de besarte en el cuello hasta llegar a tu boca. Porque te tengo ganas, muchas ganas, de probar tu cuerpo que tanto me provoca. Bueno, Arias es un artista del género urbano, nacido en la ciudad de Medellín y venimos a proponer una nueva canción que está sonando ahora a nivel nacional. Bueno, empecé hace dos años a dúo con otro artista del género urbano, sacamos una canción y ya después me dirigí a la ciudad de Miami, me radiqué allá y saqué un sencillo como solista que se llamó Esa Mujer. Bueno, yo me inspiro más que todo en las mujeres, porque para mí las mujeres son una fuente de inspiración, bueno, obviamente respetando a todas ellas, pero vos de una mujer puedes sacar una historia, cada mujer tiene su historia y cada mujer vos puedes sacarle obviamente toda una trama y montar la película. Claro, claro que sí, vamos a seguir ya con la gira de la canción Ganas, con la promoción, venimos para Ibagué, Neiva toda esta semana, vamos a estar también en Cali, en las ferias de Cali, en la feria de Manizales en enero, en Villavicencio, entonces viene bastante movimiento para Arias este final de año. Tienes que hacer un trabajo, lo puedes hallar. Pasaneros provenientes de Miami, Florida arriban por la puerta número 23, bienvenidos a Medellín, Colombia. Hoy que nos encontramos yo quisiera decirle, que desde que yo la vi me gustó, será casualidad que hoy nos encontremos, será que va a pasar algo entre los dos. Porque te tengo ganas y muchas ganas, de besarte en el cuello, eso es llegar a tu boca. Porque te tengo ganas y muchas ganas, de tocar tu cuerpo que tanto me provoca. Porque te tengo ganas y muchas ganas, de besarte en el cuello, eso es llegar a tu boca. Porque te tengo ganas y muchas ganas, de tocar tu cuerpo que tanto me provoca. Porque yo prendo la llama, mucho feeling en la cama, llegando encerrado el olor a mar, mar, mar. Porque eso me inspira a seguir espiándote, viendo el nudito en la ventana. Ves Pesip, Vesip, Vecir, Vecita, tú estás buena, cuando sale con esa baldita me gusta. O cuando pone reggaetón en su habitación, prendiendo un Blume y Flash canta mi canción. Ganas, no me dejes con las ganas, de tenerte encima de mi cama. Ay, no me togues, no sea mala. Ganas, no me dejes con las ganas, de tenerte encima de mi cama. Ay, no me togues, no sea mala. Porque te tengo ganas, muchas ganas, de besarte en el cuello hasta llegar a tu boca Porque te tengo ganas, muchas ganas, de tocar tu cuerpo que tanto me provoca Porque te tengo ganas, muchas ganas, de besarte en el cuello hasta llegar a tu boca Porque te tengo ganas, muchas ganas, de tocar tu cuerpo que tanto me provoca Ganas, ganas, no me dejes con las ganas Hoy que nos encontramos yo quisiera decirle Que desde que yo la vi me gustó Será casualidad que hoy nos encontremos Será que va a pasar algo entre los dos Porque te tengo ganas, muchas ganas De besarte en el cuello hasta llegar a tu boca Tengo ganas, muchas ganas De tocar tu cuerpo que tanto me provoca Porque te tengo ganas, muchas ganas De besarte en el cuello hasta llegar a tu boca Tengo ganas, muchas ganas De tocar tu cuerpo que tanto me provoca Un lobo chile, hay Solo perreo en lo que hay Arias 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 Monumenta Music Ey Un lobo chile Tengo ganas, muchas ganas Shaken Music Pushing People ¡Gracias!